¡Papi! ¡Papi! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Y las salidas de los amigos, muy bien! ¡Voy a cantar su adicino! ¡Tesoro! Para llegar a tus oídos ¡Tesoro! Voy a decirte que te quiero ¡Ay, que me caiga, que me recoge! Porque si no estás, me muero ¡Tesoro! ¡Tú las salidas de los amigos, muy bien! ¡Pero llegar a tu corazón! ¡Para tener por siempre tu amor! ¡Pero llegar a tu corazón! ¡Pero llegar a tu corazón! Para tener por siempre... ¡Tú amores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Y dueña de mi querer ¿Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? A quién le preguntaré? ¿Será morena? ¿Será cuerita? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será chaval, chaval, riquita? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será sonお願い o canzanita? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será chaca? Como será no lo sé, como será no lo sé Pero yo la quiero así, que baila y que un viaje mueva el brote sensual Una vuelta bien sensual, que viene su chiquito más sensual ¡Y todo el mundo le aplaude! ¡Venga! ¡Nos ponemos en posición! ¡Ah, sí! ¡Opa! ¡Cándome está! ¡Venga, no! ¡Aplausos! 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 ¡Susura! ¡Aplausos! 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 ¡Susura! ¡Susura! ¡Aplausos! 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 Para los que no vieron, ¿ya terminamos? Pues avísame, morina. Para los que no vieron, el aplauso fuerte para ella. Ok, ponemos una participante más, sí, nénela. ¿Cuál? ¡Ella! Sí, la más que... Come on, baby. ¡Oh, no, yo me quiero, yo me quiero! ¿No quieres? ¡Se volvió chivo! Ok, ok, tranquila, tranquila. Como no quieres bailar, vamos a hacer algo diferente. Toma asiento. Ahí está, ¿ya? Ok. Como ella no quiso bailar, yo le voy a bailar a ella. Recuerden, mujeres, entre más gritos, yo me voy encuidrando. Ok. Ella se llama... Carla. Carla. ¿Estás lista, Carla? No. Yo tampoco, pero vamos a inventarlo. Manos sueltas. Pernas sueltas. Sueltas, no abiertas. Ay, qué vacilota. Ok. A Lorena le bailo... Encina. ¿Y si pensabas que estaba amor? No, mi amor, no te ronda. ¡Felgrito! 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 Perdóname, mi amor, cariño, por ser tan suave. ¡Felgrito! Simplemente es un regalo celestial. Si quieren las mujeres... ¡Felgrito! 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 Me persigue. Tan convertido en su objeto sexual. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. ¡Felgrito! Inevitable lo que tengo que sufrir. Las mujeres me senten enamoradas. ¡Felgrito! 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 Simplemente me tengo que dejar. ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! Si estuvieran por ahí... ¡Tengan por tu mano! ¡Ay, ay, ay! Lo que tengo que sufrir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Con tan heroístas que me quieran conquistar y que quieran disfrutar de mis placeres. Perdóname, perdóname, mi amor. ¡Algo! Perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. ¡Perdóname, perdóname, mi amor! ¡No me perdóname, mi amor! ¡Felgrito! ¡Felgrito! ¿Me perdóname? ¡No me perdóname! ¡El aplauso enorme a ella! ¡Qué buena, la lluvia! ¡Me estoy sentando en favor! ¡Y las palabras, amigos, familia, venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay!